Hola, hola, hola. Irina, hace una vueltita a ver. No. Venga, ingeniero, todo eso puede ser suyo. No puede ser, eso ya es mío. ¿Es mío, vos? Claro, ya es mío. Levanta la cantarilla, le dicen a usted. Ya, pues, ¿qué me diga? Tremenda potra. Pero no tu potra, mi amor. Te tolas con mucha. Así es, así es. Me regalan estos zapatos bien chéveres. Te lo regalé porque me da pena con un pato viejo rojo que es un negocio que cargas. Déjame sentarme. Arrepiéntese, pecadora. No, arrepiéntase de ustedes. ¿A qué hombre? Háganse de hombre ustedes, que últimamente andan muy juntitos. Ah, pero no. Caramba, porque yo soy un hombre varonil, caballero, macho, castigador, mujeriego. Y esto no cuenta. Claro. Pero ¿por qué andan últimamente muy juntitos? Ya, porque ya no dicen pareja en las redes, ya, 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 arrepiéntese que sí que nada que ver. ¡Hate, hombre! No, que nada, ¿ves? ¿Cómo que ate, hombre? ¿Te das cuenta ya por qué andan hoy a ti? Ah. Por Dios, usted ya se hace hombre, ingeniero, por favor. ¿Qué es un hombre? Caramba, ve. Pecho peludo. Y ni un pelo en el pecho. Ah, no, ve. Si tengo la que te la caché. Tío. ¿Te gusta un hombre con pelo en el pecho? No, no me gustan, porque eso se me enría en los braques. Voy a parecer máquina rasuradora. Voy a parecer máquina rasuradora. Como un hombre peludo. Pero por ella yo sí puedo ser alpinito. ¿Sí? ¿Por qué? Por ella yo sí puedo ser alpinito. Lampiño. Lampiño, eso. Estoy pensando en otra cosa. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Lampiño. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, tú dices que tú tienes cara de mujer. ¿Y cómo se te hace la cara de mujer así? Pues... El cuerpo es mujer, la cara de mujer, la pierna es mujer. Pues eso se logra haciendo una armonización seguida con un endocrinólogo. Cuando tú eres una chica trans y sigues una armonización adecuada, o un chico trans y sigues una armonización adecuada con los doctores o endocrinólogos, sigues el proceso tal cual, logras tener ciertos cambios en tu cuerpo, o bueno, de acuerdo a los cambios que tú quieras lograr obtener. ¿Y tú qué, qué te haces tú para tener la cara de mujer y cuerpo de mujer? Pues, la verdad, yo me hormonizo y tomo pastillas, inyecciones y bloqueadores hormonales. ¿Cómo son bloqueadores hormonales? Los bloqueadores hormonales son los que te ayudan a que... Bueno, anteriormente más los tomaba. Son los que te ayudan a que el vello facial no te crezca y que tu cuerpo, las hormonas, o sea, las hormonas masculinas, no sigan avanzando tanto. O sea, que tu cuerpo, tanto las hormonas masculinas no desarrollen al total. Es decir que a Arianita le falta tomar esa patilla para que se le haga el cuerpo de mujer. ¿Sí la conoces, Arianita? Sí, la conozco, por supuesto. Arianita le sale en alto vello, barba. Bueno, eso ya no podría, es difícil ahí porque ella ya es adulta, como quien dice. Yo ya soy una chica adolescente y prácticamente tomé las bloqueadores a una edad temprana en la cual... Arianita tiene barba de leñador. Arianita tiene barba de leñador. ¿Cómo barba de leñador? Claro, pues así son los leñadores, pues tienen barba de tupida, tuca. A mí a quien le gusta la Arianita y anda hecho el... Bueno, ¿qué más tomás tú? Mande bloqueadores hormonales, inyecciones y plastillas. ¿Inyecciones de qué? Hormonas. Ah, ¿y cuánto vale esas inyecciones de hormonas? Depende de qué marca sean y depende de qué laboratorio ayunas llega a valer 80, 40, 20. Depende el precio. Ah, ¿y eso te va haciendo así el aspecto de vida? Obvio, te ayuda a feminizar un poco el cuerpo y a ponerte la piel más delicada y a que la voz no se te engurece. Oye, pero ¿y eso a la larga no te hace daño? Obvio, todo tiene su contra, su pro y su contra. ¿Y qué daño te puede hacer? Las personas que consumimos hormonas somos vulnerables a sufrir cáncer. Otra cosa, somos vulnerables a sufrir pérdida de memoria. Algunas enfermedades más que no recuerdo. Cáncer también a los huesos, me he olvidado. Y otras cosas más que me he olvidado. ¿Pero a todas les puede pasar eso? A todas, sin excepción. En la cual yo creo que estoy en uno de los puntos de que me olvido de las cosas. ¿Sí? Sí, me olvido bastante de las cosas. Yo no sé dónde dejo las cosas y esa es una de las cosas secundarias. Eso no pasa a todos, eso no pasa a todos. Eso no es solamente... Ahora, no a todos, o sea, unos corremos el riesgo que no nos pase y otros sí. Eso no pasa a todos, que no olvidamos las cosas, ¿sí o no? Claro, también a veces yo me olvido. Porque te olvidas, buscas a Ingrid. A veces sí, no, pero en que se olvide que me tiene a mí, por eso la va a buscar a las demás. No, no, nunca. Se me ha dicho, a la natito la llamé. Es que así son las mujeres. Ya son orgullosas. A la natito la llamé y de una vez, aquí está. El amor, te amo y seguí está aquí, ¿no? Ay, viene porque ya, pues ya viene porque ya, ya, ya lo extrañaba. Y ya, pues... No, no, no llama tampoco ni no manda mensaje. No lo llamo porque puede gastar con las otras, pues hay que compartir. No, 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 pues si yo soy más prohibido que dice que yo también soy este medio, este, como es medio morboso. Ay, no me toques, si tocas a todo el mundo, tocas a todas tus mozas. No, mi brazo es suyo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que tocas a todas tus mozas que tienes y estás que me toqueteas. Alimemo, alimemo, alimemo pereza ya. A ver, por favor, esta potra no la toca cualquiera. Para mí la Irene no sé si se deja tocar, si quiere que la toque porque está así. No, 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 no. Es tan malo. Ya, tranquila, ya, tranquila. A mí no me toques porque tú tocas a todas con esas manos. ¿Quién sabe quién me dice tocando antes de venir aquí a estar aquí yo? Pero mi tocada, que son para usted. Eso es lo que tú me dices a mí. ¿A cuántas más estás tocando tú también diariamente? Yo hace poco vine tocando a mi ñaño Mario, pero eso no significa que él quiera algo con él. Porque ustedes son pareja, por eso. No, no. Habla bien. No, pues sí, pues habla bien. Pareja de grabación. De grabación son. Ah, en cuanta que lo toqueteas a Mario entonces. No, pues lo toqueteo que me dice, pásame el teléfono. Yo no digo nada, eh. Así de, claro. Y me dice, tómame la presión. Yo sé tomar la presión, entiéndeme, claro. Sí, pues tenía un poquito de descompensación. O sea, que andas que se toquetean últimamente mucho. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Puedo yo te gusto o no te gusto? Ah, no, que me va a tocar, caramba, pues si yo soy un varón. A mí es lo que me encanta de la Irina. Ay, no, a tu mano no me toques, no me toques. Andas que tocas a Mario, andas que tocas a todas tus mozas y andas que me vienes a tocar a mí. Ah, pues está bien, por eso te puedo crecer. Caramba, ya, ¿a qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que portarme? Ay, no, 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 no. Tú me toques, no, no, no. No, 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 no. Tienes lindas manos. Tengo lindas manos, pero no para ti. No, pero no te quito. Oye, es de chiquitita. A ver, pate aquí para, a ver, te... Piernas, piernas 100% manavas. Y jaramigensas, alimentadas o fueras. Tomé, tomé el caballota. La diva la potra, la caballota del cantón Jaramijo. La diva la potra. Obvio, por supuesto.